secretos de los famosos yuri así convenció a lucero a hacer un dueto con ella la cantante y actriz lucero se dejó ver al lado de la jarocha yuri aunque algunos fans han comentado que es su rival en amores ya que en varias ocasiones yuri ha declarado que manuel mijares le interesó y que salieron en algunas ocasiones pero que mijares nunca le hizo caso recordemos que hace algunas semanas la cantante lucero publicó en su cuenta de instagram unos vídeos y fotos junto a la cantante yuri vestidas de charras ahora nuevamente lucero sorprende con una nueva postal junto a yuri pero sin revelar qué proyecto está haciendo junto a su colega y es que esta misma foto también aparece en las redes sociales de yuri donde se lee en la descripción lo siguiente ya queda poquito para el tema junto a nuestra güera dorada meses atrás a través de un en vivo en instagram lucero y yuri acordaron unir sus voces en una canción inédita e incluso en un cover y es que en pasados días yuri enfureció a los fans de lucero cuando se negó a hablar de su relación con la cantante y con mijares razón por lo que se rumoró que había entre ambas una enemistad rumor que se derrumbó después de realizar una videollamada que la cantante lucero publicó en sus redes sociales recordemos que hace un año en plena cuarentena voluntaria como medida preventiva ante un contagio de kobe las cantantes lucero y yuri tuvieron un encuentro ambas conversaron a través de un en vivo en instagram vídeo que llegó a youtube donde acordaron un dueto musical resulta que durante la conversación la cual no fue planeada sino surgió al momento yuri le pidió a lucero grabar algo juntas propuesta que la actriz de exitosas telenovelas no le desagradó incluso la ex esposa de mijares recordó aquella vez que unió su voz a la de la jarocha en el reality la voz kids aquel momento en redes sociales se viralizó fue encantador dijo ya confiada yuri se arriesgó a aprovechar la oportunidad y le pidió a lucero trabajar juntas voy a hacer un disco de mis 44 años de carrera me encantaría que estuvieras en ese disco es un honor eres una figura que la gente quiere muchísimo tienes una carrera tan bonita tan limpia tan preciosa me encantaría que pudieras poner tu voz comentó yuri a lo cual la mamá de lucerito mijares respondió por supuesto mi yuri adorada no tienes ni qué decirlo para mí es un regalo cuenta conmigo este es el contrato cuenta conmigo para este dueto te he admirado desde siempre es así como la dupla musical acordó fusionar talentos en una canción inédita o incluso en un cover material que se espera se ha lanzado durante este 2021 y a ti te gustaría que yuri lucero hagan un dueto déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo